hola cómo están bien espero que estén bien yo estoy muy bien pero bueno este vídeo acerca de final fantasy 15 le voy a aclarar primero que nada que es un juego que no jugué y que no voy a poder jugar mucho tiempo por mucho tiempo seguramente también porque es un juego que actualmente solamente es exclusivo para consolas o sea tanto Xbox One como PlayStation 4 y pero obviamente son las dos consolas bueno PlayStation 4 Pro Slim y común Pro y Slim y en el caso Nintendo perdón en el caso Xbox Xbox One y Xbox One S bien eso lo puedo hacer bien en PC seguramente vayan a hacer lo mismo que hicieron con Xbox One XIII que fue lo que hicieron en algún momento fue sacar el juego dos años o tres después en mi caso me llevo un gran chasco una gran decepción con lo que fue el Final Fantasy XIII pero bueno por suerte no lo llegué a comprar porque de hecho lo probé en la casa de un amigo que tenía lo tenía en consola no pero bueno vamos a ver vamos a ver en principio lo que vamos a ver es el modo de batalla el método como se pelea en este final fantasy vamos a ver si es o no un juego de rol que es lo más importante sí mismo o si podemos acercar un juego de rol o no el problema es que actualmente el a ver lo que podemos llamar rol actualmente está como muy diseccionado muy 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 diferente no este primero que nada vamos a tener en cuenta primero que nada si consideramos que Bloodborne por ejemplo es un juego de rol si consideramos que Bloodborne o que Dark Souls 3 es un juego de rol esto también es un juego de rol empezamos por eso tenemos que analizar eso primero que nada porque a medida que lo vayamos viendo vamos analizando vamos a ver en realidad que tiene esto este juego tiene muchos elementos de Highland Slash demasiados elementos de Highland Slash incluso la forma de jugada de jugar es muy parecido a Highland Slash y vamos a ser realista Bloodborne es un Highland Slash Dark Souls 3 es un Highland Slash por más que tenga muchas cosas de rol y que podemos considerarlo como un juego de rol Bloodborne es un juego de rol es el mecánicamente está más cerca de jugar un juego de Highland Slash un juego de rol y esto ya vamos a ir viendo tanto punto por punto tiene muchas cosas de ese tipo de mecánicas al estilo Bloodborne no al estilo Bloodborne que son mecánicas un poco más 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 en tiempo real mucho más vistosas en el caso por ejemplo en Dragon Age Inquisition y en Dragon Age 2 que también son otro juego de rol y las mecánicas también son igual así vistosas y también son mecánicas más directas como pero bueno Dragon Age ya es otra cosa Dragon Age tiene mucho más allá de la parte vistosa tiene muchas más cosas en modo de batalla es mucho más rol que esto empecemos el modo de batalla básico como batalla básico es cuadrado para guardia y círculo para atacar básicamente lo que acá se llama guardia básicamente es lo que tenemos por ejemplo como estamos en boxeo en boxeo cuando nosotros estamos en posición de batalla estamos así básicamente y recibimos los golpes con esto en este caso es el lo parecido la guardia es el mismo que tiene que cuando nos atacan nosotros estamos en guardia básicamente como que como que es el personaje se mueve hace una especie de animación extraña básicamente y se mueve el lugar básicamente eso nos permite atacar básicamente no pero eso también en mi caso yo considero que es algo que le da que le da bastante de mecánica esa mecánica le da bastante de de fácil de facilidad si damos el caso es un juego bastante fácil porque después tenemos la guardia tenemos el bloqueo pero si nosotros estamos siempre en guardia y al estar en guardia el personaje se mueve cuando lo atacan básicamente es más difícil que le hagan daño entonces es como jugar no sé es como jugar un es como que el personaje se mueve solo el personaje se mueve solo es como jugar no sé como es como no sé es como que yo le digo es como que es muy fácil es como que no lo pudieran atacar que difícilmente nos vayan a hacer daño en este caso el equipo ahí creo que no está en guardia pero no tiene mucho sentido después tenemos la segunda opción es la parte del bloqueo que el personaje se puede bloquear el personaje se bloquea bueno básicamente lo que hace es como prepara como para un contraataque el bloqueo en este caso es con el arma esa es la diferencia no es una guardia sino que es un bloqueo con un arma pero bueno claro y se ve que aparentemente con el bloqueo el daño es nulo o sea el daño cero quizás con la guardia no con la guardia te pueden pegar pero te va a doler al menos pero igualmente sigue quitándole un poco yo considero que el hecho de que tengamos la guardia sea automática y que estando en guardia nos peguen menos básicamente nos duela mucho menos le quita un poco la complejidad del juego en sí mismo no? el hecho de que nos van a pegar menos de hecho manteniendo a apretar un botón nada más porque te pretende apretar el cuadrado la mecánica ya digo para mí es una mecánica muy general en el sentido de que es un machaca botones esta parte por lo menos la parte del combate es un machaca botones porque es pegar cuadrado círculo pegar así bien bueno ahí como también la física tampoco no está muy bien digamos porque de hecho acaba de el arma de acá va a atravesar el cuerpo no pasa si tiene sentido pero bueno va a pasar un detalle nomás capaz que durante el juego no se nota en el juego no pasa nada el personaje este horrible que tiene obviamente siempre el espadón gigante pero bueno no puede faltar un espadón gigante en donde no hay algún tipo que no es espadón gigante creo que desde el 7 todos los personajes a partir del 7 en todos los juegos hubo un personaje bueno ahí también el personaje acaba de atravesar la pared ¿no? desde el 7 no hubo ningún personaje no hubo ninguna fantasy donde no hubiera un personaje que tuviera una espada gigante no sé no sé será algo que tiene que ver con la espada del cloud el 7 no sé capaz que sí el 2 deluxe y los PM básicamente el 2 deluxe es una habilidad básicamente que le permite al personaje teletransportarse básicamente es una teletransportación acá veis que se llama proyectarse pero es una especie de teletransportación básicamente le tira la espada y cuando vos le tiras la espada el personaje va hasta ahí en un juego eso es me parece me resulta un detalle por lo menos en un juego es un detalle original si vemos en cierto caso no he visto no conozco ningún juego que tenga esa habilidad o no es una habilidad muy normal ese mismo pero es un en este caso aporta a la espectacularidad de la batalla porque veis tenemos que reconocerlo es muy espectacular que un tipo te tira el arma y que mágicamente aparezca ahí enfrente ¿no? pero bueno no sé y después también esa habilidad también la puede usar para colgarse de las paredes lo cual no tiene mucho sentido para hacer eso básicamente lo que está haciendo ahí que se colgue de las paredes en puntos adjetivos este básicamente para recuperar vida básicamente para recuperar fuerza para o sea para recuperar magia o para recuperar vida ¿no? básicamente para alargar la batalla o para solver el mal ¿no? lo cual no tiene mucho sentido pero bueno está y ahora en este momento él está jugando solo pero durante la batalla si nosotros hacemos eso los restos jugadores van así jugando entonces puede pasar que estemos jugando de hecho he visto varios ejemplos que hacen eso de tipo que en realidad no terminás no jugando mucho en realidad porque de hecho cuando jugamos con los personajes secundarios o sea con los otros personajes no hay un control sobre otro personaje en realidad otro personaje juega solo porque nosotros no le damos órdenes no le damos órdenes después acá tenemos un modo de guardia también un modo de cobertura como en otro que no sé en un juego de rol yo nunca vi un modo de cobertura pero bueno durante una batalla no he visto no conozco ningún juego de rol que tenga cobertura que no he visto pero bueno es más común quizás es más común en otros en otros tipos de juegos si es común no lo sé sí sé que hay otro tipo de juegos donde hay cobertura en un juego de rol no es normal que haya cobertura no yo no he visto nunca un juego de cobertura o sea que estás atacando y básicamente te escondas para recuperar vida lo cual también es un dato interesante en los juegos de rol no hay recuperar vida de forma automática para eso tenías pociones no tiene sentido tampoco los juegos incluso los Calle and Slash como Diablo tampoco tampoco recuperabas la vida o Diablo o God of War o Dave Mcgray también son los Calle and Slash o mismo en Dark Souls tampoco recuperas vida no no recuperas vida te pegan y está te moriste tal ya está no recuperas vida automática de forma automática se usan para eso se usan las pociones no en Dark Souls por ejemplo vos podes tener asignado las pociones en un botón por ejemplo entonces cuando tocas ese botón te tomas una recuperas vida pero no tenés esta vida dinámica así que no tiene sentido yo digo no tiene sentido yo no encuentro sentido dentro de un juego de rol una vida dinámica o sea una vida que es automática que se va recuperando sola si me dijeras que es el PM o sea lo que es la fuerza mágica podría ser pero tampoco nunca lo he visto no tiene sentido para mí por lo menos no tiene sentido esa parte yo la considero es una parte superior bien acá nos encontramos con el hecho de que eso si no puede faltar jamás en un juego de rol que es que tenemos dos tipos de daños uno que es el daño el daño físico y otro es el daño mágico básicamente no en este caso el daño físico hay personas hay condenantes que tienen resistencia a ciertos a ciertos ciertas armas ciertas no no perdón a resistencia a ataques físicos o ataques mágicos no eso es normal bueno después lo que nos implica en sí mismo es que podemos podemos básicamente cambiar de dagas o sea cambiar las armas cambiando usando la cruceta de la cruceta en Justin por ejemplo acá en este Justin por ejemplo tocando esto de acá la cruceta esta parte de acá arriba no cambiamos las armas es un juego bastante equipamiento no yo mal interpreté en ese caso yo mal interpreté esta parte por lo menos de la parte de de ahora acá lo entendí un poquito mejor yo pensé que aparte de este equipamiento no lo podías hacer lo tenías que estar cambiando de equipo tenías que entrar al menú acá en realidad lo que nos está explicando en realidad es que cuando entramos al menú podemos elegir las herramientas las herramientas que podemos jugar o sea que si nos ponemos en un juego actualmente esto que tenemos acá que es la cruceta como que en realidad ya no tiene mucho utilidad en sí mismo antes se utilizaba para caminar no pero ahora para caminar usamos el análogo este análogo usamos el análogo para caminar lo usamos esto de acá arriba para caminar esto ya lo usamos más para caminar entonces ahora esto que acá son cuatro botones que quedan sueltos no que quedan libres entonces en este caso si usamos otros para a una de esas cuatro cosas asignamos un equipo es algo parecido a lo que lo que tenemos en juegos como como Bloodborne en Bloodborne también pasamos a en Bloodborne no perdón si en Bloodborne y en Dark Souls que nosotros podemos asignarle a ese tipo de a ese a esos lugares podemos asignarles ítems en general en el caso es equipo equipamiento ¿no? pero en Bloodborne podemos por ejemplo asignarle ítems yo lo veo lo veo más práctico en sí mismo de poder asignar los ítems y que por ejemplo que pudiéramos asignarle ítems y armas por ejemplo que podemos tener dos armas o por ejemplo tener o sea que fueran dos armas y tenemos dos ítems por ejemplo eso lo haría mucho más dinámico en este caso es armas o sea que yo puedo atacar con cuatro con una jabalina con cosas así pero en realidad si quiero usar ítems tengo que dar de un minuto ahí lo cual le quita ahí mismo en el caso ¿no? este lo mismo acá las pokebolas aparecen las pokebolas que básicamente son la magia en este caso se invoca en base a pokebolas le tiro una pokebola con fuego por lo menos en el fuego creo que con hielo que era que hagas otra cosa pero a ver la gracia de un juego de rol o sea de un final fantasy por ejemplo es que cuando conjuraba la magia hacía una invocación o hacías algún pase mágico o tirabas con la varita que eso sí era espectacular esto no es espectacular el tipo le acaba de tirar una granada le acaba de tirar una granada de fuego no le veo espectacularidad no le veo a ver tampoco le tiene mucho sentido es una granada no está tirando magia está tirando una granada no creo que después con hielo creo que hielo no también creo no sé si hubiera lo mismo pero me quitaron las invocaciones me quitaron el hecho de todas las conjurar la magia le quitaron parte de la gracia del sistema de juego de la magia pero bueno eso a mí por lo menos esa parte no me gustó y esto del sistema de batalla esto es muy extraño también y es que bueno antes de la anterior final fantasy tenemos un ítem que se llamaba ¿cómo era que se llamaba el ítem? el bendito libra libra era un ítem nosotros le podíamos tirar le podíamos tirar a los enemigos ese ítem nos decía básicamente todo lo que está haciendo él antes nosotros lo hacíamos con un ítem que se llamaba libra todo esto eso nosotros lo hacíamos antes con libra lo hacíamos con un ítem se llamaba libra ¿verdad? nos hacía eso lo mostraba el costadito esto esto acá arriba como va a pasar ahora y aparecía esto acá del costado eso lo hacíamos con una village con un ítem que llamaba libra ahora tenemos que entrar vean todo lo que hizo tiene que entrar al modo de batalla tenemos que entrar aparte de preferencias a ver el tipo está queriendo caminar a ver si puede atacar no puede tiene que venir ah sistema de batalla dinámica bueno ahí tenemos que buscar ¿está? tenemos que hacer toda esa tranza no esa tranza pero tenemos que hacer toda una tranza que es ahora un poquito más atrás es como él lo puso de modo de batalla este por acá es más o menos bien sistema de batalla dinámico táctico tenemos que cambiar el sistema de batalla y ahí podemos ver la parte que dice resistencia elemental y bueno nos permite hacer eso antes eso lo hacíamos con un ítem antes eso se hace con libra en este caso en vez de ayudar en vez de mejorar el sistema lo empeoraron porque tenemos que ir a una parte de cambiar el sistema de modo de batalla a táctico o sea táctico para poder tirarle o sea para poder detectarlo y ya está antes le tirábamos libre y punto ya está era un ítem no es tan complicado como esto ahora esto para mí es demasiado engorroso demasiado complicado al pedo totalmente o sea es algo lo complicaron al pedo porque en esa parte él se está moviendo y se va a atacar al otro lado y en realidad sabe que tiene que poner tiene que volver a modo dinámico tiene que venir a modo batalla a poner modo dinámico y ahí recién puede volver a atacar no tiene sentido ese modo no tiene sentido bien esta parte como digo ya esto por ejemplo es un estilo un poco extraño en realidad de menú que se llama en caso parecido a a lo que sería no sé al estilo menú al estilo diablo se llama en caso pero es una especie de menú de pausa se llama en caso no y ahora creo que acá es cuando utiliza el hielo que creo que también en hielo también que vamos a ver pero tiene cuatro elementos no más o sea no simplificaron bastante en realidad porque a ver antes lo que era de la magia en final fantasy la gracia de la magia en final fantasy es que no teníamos cuatro elementos nada más digamos bastantes más de hecho podíamos utilizar la magia no era solo la elemental acá la magia es elemental punto fuego de rayos frío o fuego y bueno acá hay otra que no sé que es comida no sé pero bueno en este caso es magia dejaron solamente la magia elemental este teníamos nos quitaron las invocaciones o sea los monstruos que teníamos antes este hay muchos que piensan que por ejemplo que los que las mascotas si vamos al caso que aparecen en juegos como diables y cosas es un invento de diablo no en realidad ya existían ya teníamos durante la batalla podíamos tener invocaciones que son básicamente son monstruos son humanitos ya estaban en 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 final fantasy no? ahora en este caso nos quitaron todo eso nos quitaron todo eso y ahora tenemos la magia solamente es elemental no? en base a elementos a ver ya le digo a ver ese es en base a elemento a ver a ver si le tira hielo que hace con el hielo ah hielo y bueno creo que acá es que le tira hielo creo que le tira hielo creo que le tira hielo estúpido, no es una pokebola, ven lo que le digo, ya le digo dos elementos, el primero era, bueno yo por lo menos hubiera esperado que no se que el fuego fuera una pokebola y que hielo fuera otra cosa por ejemplo, que le hubieran puesto que cada elemento tuviera un estilo diferente, lo mismo, acaba de tirar hielo también es una pokebola, en si mismo ya le digo, no hay, en este sentido hay, desde ese punto de vista no es como que, y no me parece que ya no me queda mucho más, ah si, ahora acá viene la parte de que acciones conjuntas, bien, la parte de acciones conjuntas básicamente es, nosotros jugamos con otro jugador de equipo, pero ya le digo, el otro jugador prácticamente juega solo, no, no nos dice que, acá no nos, esto es el tutorial, no nos explica que nosotros podamos darle órdenes a otro jugador, en Final Fantasy, históricamente, por ejemplo, juegos, las versiones más estándar y la versión, me refiero a las versiones más, por turno, las versiones viejas que eran por turno, nosotros contrabamos a todos los personajes, no, contrabamos a todos los personajes y no solo a uno, básicamente, no, pero ya por ejemplo, en el 12, que es un juego, ya es, es más parecido a un juego de rol, por turnos, activo, más parecido, no es activo, no es como esto, sino que es por turnos, pero los turnos se ejecutan en segundo plano, eso no es lo mismo, Final Fantasy XII tiene un sistema bastante particular, se ejecutan por turnos, pero las cosas se ejecutan en primer plano, los turnos se ejecutan en segundo plano, bien, este, turnos dinámicos, digamos acaso, serían un nombre más correcto, no, o sea, los turnos son dinámicos, se ejecutan en toda la misma planta, no, en este caso, en Final Fantasy XII, que yo les decía, nosotros podíamos, antes de empezar el juego, podíamos asignarle a los jugadores que hicieran determinadas cosas, incluso podíamos hasta, se podía llegar hasta el nivel minimétrico, no, que durante tanto tiempo, durante tal lugar, tanto momento, haya tal cosa, y nada, acá simplemente lo que nos hace es, que nos ayuda, básicamente, ¿no?, el tipo ataca solo, y cuando nosotros le decimos, o sea, que nosotros le damos una orden en particular, nos ayuda, hacemos algo conjunto, ¿no?, nos da un remate, o alguna cosa así, pero no mucho más, el resto del jugador, el otro jugador, nosotros no lo controlamos, ¿no?, al otro jugador, nosotros no lo controlamos, solamente podemos decirle, vos ayudame acá, punto, nada más, cosa que, históricamente, en Final Fantasy, no es así, en Final Fantasy, nosotros podemos controlar, siempre podemos controlar a todos los personajes, ¿no?, eso es una forma de simplificar, ¿no?, bien, también, acá, detalles, tenemos vitalidad, básicamente, la vitalidad es, en ese que es vitalidad, se agota, básicamente, el tipo empieza a arrastrarse, lo cual está bien, en las puertas del realismo, si no lo acaso, pero, lo más raro es lo que viene ahora, básicamente, está en agonía, recordemos esto, está en agonía, no está muerto, está en agonía, está, bien, está en agonía que nos dice que le queda como que muy poca vitalidad, básicamente, ¿no?, está muerto, está en agonía, entonces, cuando nosotros le damos un ítem, o sea, nosotros vamos, le tocamos, y él recupera un poquito de vida, ¿no?, recupera un poquito de vida, y con ese poquito de vida, nosotros podemos hacer lo mismo, lo podemos tocar, y lo recuperamos, ese mismo, con ese poquito de vida, que nosotros hacemos magia, no sé qué es lo que hacemos, en realidad, le damos un poquito de nuestra magia, de nuestro poquito de vida, ¿no?, obviamente, nos dice que eso que nosotros le damos, esas penitas un poquito de vida, después le tenemos que dar un objeto, básicamente, que es, en este caso, le damos un elixir, ¿por qué le tenemos que dar el elixir?, ¿por qué le tenemos que tocar?, nosotros, si no está muerto, a ver, en los juegos de Final Fantasy anteriores, teníamos, un, 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 un ítem, que se llamaba, Hola Fénix, que estaba muerto, básicamente, el personaje que estaba muerto, lo resucitaba, ¿está?, pero acá el personaje no está muerto, está en agonía, está en el intermedio, básicamente, en los juegos de Final Fantasy viejos, si un personaje estaba agonizando, básicamente, era porque tenía, si tenía poca vida, como tal caso, porque también estaba, tenía, la barra de vida, tenía un color, que la barra, la barra, cuando estaba roja, era porque el personaje estaba muriendo, nosotros le damos, una pócima, en ese caso, o una poción, o un elixir, y ese personaje recuperaba vida, era con un solo ítem, era haciéndolo, una sola vez, acá tenemos que, cuando está agonizando, que ni siquiera está muerto, porque si me dijera, bueno, está muerto, no, no está muerto, está agonizando, el personaje está agonizando, nosotros tenemos que tocarlo, y además después tenemos que, eh, eh, tenemos que darle un ítem, en este caso, que es, eh, el, que es el, que es darle un elixir, lo cual no tiene mucho sentido, seamos el caso, aporta la espectacularidad del juego, o sea, aporta el hecho de, bueno, bueno, está, voy, y toco al personaje, el personaje, el personaje recibe, o como que revivió, imagínate, no, no, revivió, imagínate, no, estaba muerto, no, acá estamos viendo la parte de combinado, tengo que atacarle de forma combinada, tengo que pegarle de forma combinada, como el otro, la habilidad del otro es, tiene una pistola, y ataca de lejos, no, está bien, como el caso, es como, anteriormente, los juegos de rol viejos, sería un arquero, un arquero, ataca a distancia, vamos al caso, un arquero, o un mago, un arquero, ataca a media distancia, y un mago, puede atacar a larga distancia, por ejemplo, entonces, esto sería más un arquero, que un mago, no, este, ataca más o menos de lejos, está, este, no me queda mucho más que si, lo seguimos del estilo batalla, como vemos, como ya digo, el personaje, durante la batalla, se cuelga ahí, al techo, básicamente, para recuperar vida, para recuperar PM, no, a ver, no, y bueno, acá empieza la parte de juego en sí mismo, y no me queda mucho más que para explicar en sí mismo, conclusión final, conclusión final, y ahora vamos a ver esto, conclusión final, no me desagrada de modo de batalla, si tengo que, calificar de alguna forma, yo les digo, es, en, jugabilidad, mecánicamente, me resulta muy parecido a, a, a Bloodborne, que es, en, en, en ese sentido, Bloodborne, es, eh, una versión, nueva, de lo que es, eh, Dark Souls, básicamente, mucho más, rápida, mucho más efectiva, si vamos al caso, y que, quitan, o sea, que le da un aire nuevo, si vamos al caso, a la saga, lo que es, la saga Dark Souls, no, así mismo, después de Dark Souls 3, incluso con ese, ese tipo de mecánicas, que son un poquito más, un poquito más llamativa, un poquito más, un poquito más, un más en tiempo real, y esto es más o menos lo mismo, no difiere mucho, si, nos gustó, aquellos que hayan jugado a Bloodborne, que hayan jugado a Dark Souls 3, quizás, les haya, les guste, les guste, este tipo de mecánicas, porque es una mecánica mucho más efectivista, mucho más, mucho más, eh, si vamos al caso, más machacabotones, es más, tocar, tocar, eh, cuadrados, yo pienso, en realidad que es eso, es que, la mayoría de las veces, vamos terminando cuadrados, eh, cuadrados, círculos, o cosas así, tocando dos botones, y con esos dos botones, vamos a terminar atacando a todo el mundo, siempre, y vamos a estar cambiando las armas, y no mucho más, eh, como un juego, va a quedar, va a ser mucho más un juego de acción, mucho más activo, mucho más un juego de acción, y no tanto un juego de rol, a los que nos gusta el rol, es como que, a mí, en mi caso, yo soy mucho más, mucho más por el juego, mucho más, por el rol clásico, por el, rol rol, por más que mira que JRPG, contra, rol, RPG, hasta hace, no hace mucho tiempo, eran, eran otra cosa, esto debo reconocer también, es cierto, que tiene, muy, muy, es muy parecido al, al sistema de combate, de, de Kingdom Hearts, también, pero no, a ver, el Kingdom Hearts, a mí personal, no fue un juego que me encantara, no es un juego que me gusta, no es un juego que me gusta, porque de hecho, por las mecánicas, por ejemplo, en mi caso, creo que, se podían haber quedado mucho, a ver, se podían haber, acercado mucho más, a lo que era el juego, a lo que era, el Final Fantasy XII, o incluso, haber mejorado un poquito, el sistema de Final Fantasy XIII, que, era, lo más o menos, pasable de juego, en realidad, aunque era más o menos lo mismo, igual teníamos el System, como tenemos acá, y como teníamos Final Fantasy Viejo, y había una especie de turno en sí mismo, el Final Fantasy XIII, era lo mismo, era, a ver, el Final Fantasy XIII también, terminó siendo manchaca con botones, atacó, 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 defiendo, atacó, 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 y con eso, ya prácticamente, ganamos a todo el mundo, no, no eran batallas complejas, ni mucho menos, no eran, y siempre, la gracia de Final Fantasy, es, que tiene, sistema de batalla, es muy, a ver, las batallas son muy complejas, no podemos ganarle, a cualquier personaje, de cualquier forma, en este juego, me da la impresión de eso, no, que, bueno, incluso ahora, la magia, simplemente, digamos, una pokebola, de un elemento, ya está, simplemente eso, que me significaron toda la magia, a mí, lo que, más me molesta, si mismo, de este sistema de batalla, es, que me hayan simplificado, que me hayan simplificado, el modo de batalla, que me hayan simplificado, la magia, o sea, nosotros, antes, la magia era, no eran, no eran tres elementos, o cuatro elementos, como tenemos acá, acá tenemos cuatro elementos, nada más, podemos llevar hasta cuatro, y el hecho, de que le tiramos una granada, y que esa granada, es el elemento, nosotros, básicamente tenemos, una pokebola, que la pokebola, o sea, una granada, tenemos una granada, que tiene, encerrada en su interior, eh, tiene encerrada en su interior, fuego, tiene encerrado hielo, o tiene encerrado rayo, lo que sea, no, no me gusta eso, prefiero, al estilo, al estilo antiguito, que era una, como una conjuración, no, que ya sea, o sea, sacando un personaje, o sea, que el personaje conjurara, eh, la magia, o que tuviera, o que tuviera, no sé, que tuviera, que le saliera a la mano, por ejemplo, capaz que el señor mago, le saliera a la mano, o cosas así, y eso, le da otra cosa, esto es, básicamente es eso, es un, tira una granada, punto, nada más, no, deja de ser magia, para hacer un ítem más, o sea, para hacer, por más que nos consuma, a ver, cuál es el sentido, de que nosotros, arrojamos un ítem, y ese ítem, nos consume PM, no tiene sentido, o estamos arrojando un ítem, no estamos, conjurando nada, la gracia del PM, o sea, de la fuerza mística, que le aparece acá, o como fuerza mágica, en ese caso, es, nosotros estamos, sacando esa magia, estamos sacando de nuestro cuerpo, no, en este caso, no, en este caso, simplemente es, lanzar una granada, que tiene, eh, que tiene, magia adentro, y para lanzar una granada, que tiene magia adentro, no precisamos tener, no precisamos tener, eh, no precisamos tener, eh, no tendríamos que presionar, tener PM, básicamente, entiendo que estoy diciendo, no tenemos, esto no es PM, no estamos gastando un PM, porque en realidad, lo que estamos haciendo es una granada, no, bien, y si, ahora si no me quería extender mucho más, tampoco, este, creo que esta es la versión, más corta que hice, pero bueno, otro detalle también, en la parte, en la parte de la jugabilidad, es el hecho de que, primero que nada, con un, con un auto, pero el auto, se maneja solo, nosotros lo que podemos hacer, es mirar para un lado, para el otro, pero el auto se maneja solo, como detalle interesante, que no tenían, digamos acaso, el que le aportaría, eh, que le aportaría, aportaría originalidad al juego, es, el hecho de que tenemos, eh, que, nosotros vamos a acampar, y cuando acampamos, eh, tenemos un cocinero, el cocinero, depende de lo que cocine, es, como nos va a afectar a nosotros, durante el juego, ¿no? hay ciertas comidas, que nos dan, eh, nos ayudan, para ciertas habilidades, y cosas, incluso hay, ciertas comidas, que, eh, les encantan, a ciertos jugadores, o sea, que en nuestro grupo, hay ciertos jugadores, a los que les gusta, a ciertas comidas, hacer su favorita, como que, le ayuda, ¿no? como que mejora eso, ¿no? Otra cosa, también interesante, es el hecho de que la evolución, en este caso, es lineal, todos los personajes, evolucionan de la misma forma, y por ejemplo, vos mirá, por ejemplo, yo he visto varios gameplays, incluso una de Gino, que hizo en directo, básicamente, en donde él explica, por ejemplo, que todos los personajes, están en el mismo nivel, todos los personajes, son nivel 12, por ejemplo, lo que él tiene, son todos dos niveles, ¿no? Entonces, ahí ya nos quita, la idea, el concepto básico, de lo que es un JRPG, que en un JRPG, nosotros tenemos, lo que se llama farmear, básicamente, nosotros lo llamamos farmear, que es, se dice farmear, es que ir a un lugar, y evolucionar, o sea, vas y atacas, o sea, vas y peleas, para subir niveles, o sea, para levelear, y para, sacarle provecho, a ciertas habilidades, y subirlo, pero, como es automático, como todo el mundo, como todos los personajes, se evolucionan de la misma forma, y ya está, perdés esa parte del rol, del rol del JRPG, básicamente, porque yo digo, JRPG, en otros, un juego de rol, también, está el farmeo, pero, pero, es un juego, los juegos de rol, como, a ver, ¿cuántos de nosotros, estuvimos en Final Fantasy 4, o Final Fantasy 7, como se puede nombrar, en mi caso, en Final Fantasy 4, que era un mapa gigantesco, íbamos, a un lugar, y dábamos vueltas, y vueltas, buscando, peleas, para subir de volumen, subir de nivel, muchísimo, lo hicimos muchísimo tiempo, ¿no? Este, muchísimo lo hicimos, eso, de subir de nivel, ir a un lugar, y farmear, para subir de nivel, ¿no? Este, y otra detalla también que tenía, que tiene siempre Final Fantasy, es que, a medida que nosotros vamos subiendo de nivel, en Final Fantasy Clásico, a medida que vamos subiendo de nivel, los enemigos también van subiendo de nivel, ¿a qué me refiero con eso? Van subiendo de nivel, es que nosotros vamos a encontrar, nosotros vamos a, vamos a, en la primera parte, por ejemplo, nosotros vamos a atacar, cuando nos encontramos con un personaje, y ese personaje, cuando, nos encontramos, ahora está a nivel 4, por ejemplo, nosotros nos vamos subiendo de nivel, la próxima vez que nos encontramos con ese personaje, no va a ser a nivel 4, va a ser un poquito más alto, porque nosotros subimos de este nivel, en este, por lo que he visto, en realidad es tipo, otra cosa que estaba diciendo allí, que nosotros nos estamos viendo ahí, también como te muestran, los niveles que tiene el personaje, los personajes es, vos vas avanzando, y los personajes, tienen bajo nivel, entonces como que, en realidad, son personajes que son muy fáciles de ganar, incluso, si nos encontramos con un jefe, o con un semi jefe, el jefe tiene, un nivel alto, y los que están alrededor de él, son de nivel bajo, básicamente, entonces que no, como que, no es muy fácil de ganarles también, ¿no? Este, ya les digo, es como que, no, no es tan, en ese sentido, no, es como que, la parte de la batalla, yo siento que la simplificaron, o sea, la hicieron muy, muy, la, la hicieron mucho más, mucho más simple, mucho más, casual, está pensado para un público mucho más casual, como que, por momentos, nos da la impresión, de que más, mucho más machaca botones, ¿no? y no tienen tanta táctica, como tienen, históricamente, los final fans, los final fans, sí, históricamente, son juegos, muy tácticos, las batallas son muy tácticas, tenemos, admitémoslo como es, son tácticas, tenemos que pensar muy bien, lo que vamos a hacer para atalar, y no es simplemente tocar botones, tocar el cuadrado, triángulo, y ya está, y los, el resto de los jugadores, hacen lo que saben hacer y punto, ¿entendés? no es que, el resto de los jugadores, hacen lo que van a hacer, el resto de los jugadores, nosotros los hermanamos, y más en este juego, en este juego, que el principal, es el príncipe, y el resto, son los ayudantes, con más razón todavía, si vos sos el príncipe, y los otros, los ayudantes, tendrían que hacer, lo que vos le digas, no lo que ellos quieran, que es lo que hacen mayormente, en el juego, durante casi todo el juego, ¿no? eso a mí, no, no, sigo sin entenderlo, podría decir también, el hecho de que, no tiene, un nivel de personalización, el juego, o sea, los personajes, no, no se pueden personalizar, pero, pero, en ese caso, no sería, no sería, algo tan, tan loco, en realidad, porque en realidad, el juego, a ver, no sería algo tan loco, tampoco, porque, porque, los Final Fantasy, siempre, nosotros, elegimos el jugador, en todos los Final Fantasy, nosotros, ya nos dan, que juguemos con este jugador, no nos dan la opción, de mejorarlo, porque, están dentro de, dentro de él, del, dentro de la historia, ya tenemos una historia, predeterminada, entonces, nosotros, tenemos que jugar con ese personaje, entonces, en ese sentido, no me voy a meter, por ese lado, porque, ya les digo, en un Final Fantasy, es lo más normal, en los JCRG, por lo general, es lo más normal, nosotros, ya, tenemos, no cumplimos un rol, cumplimos, ya cumplimos un rol, determinado, en el juego, ¿no? eso es lo más normal, en un juego, en un Final Fantasy, entonces, no voy a caer, en decir eso, porque en realidad, es lo más normal, y ahora sí, me despido, hasta la próxima, hasta la próxima. Música